Bienvenidos al bloque de aplicaciones del día jueves de ByteGadget y bueno la primera aplicación que quise viera un pedacito, un preview, la semana pasada fue Photoboard y Philip nos la va a demostrar de alguna manera. Ya, estoy acá. Este es... este Photoboard, si ven, es una aplicación de fotos que pueden agarrar... Estas son todas mis fotos de galería, o sea, puedo agregar cualquier foto que esté en mi galería de fotos. Agrego y lo bacán es que es como un escritorio donde puedo agarrar, achicar, cualquier foto, arrastrar, achicar, agrandar, con dos dedos hago zoom en una foto, si mantengo apretado puedo arreglarlo de varias formas, puedo agrandar, achicar... Ahora, ¿las fotos las tienes que agregar manualmente o ya te jala todas tus fotos? O sea, están en... o sea, jala de tu álbum de fotos. Ya, ok. O sea, vete. Claro. O puedes jalar... la forma más rápida creo que es jalar la Dropbox o... Bueno, claro, como mencionabas, la vez pasada es una buena forma de hacer una presentación también, ¿no? Sí, o sea, básicamente como lo que íbamos a hablar de la vez pasada, que Facebook y Beluga se unieron y de la nada salió... Claro. Salió el hijito de... Tienes que practicar para hacer eso en todos los shows, creo. Sí, básicamente. O sea, el hecho es que puedes agarrar y hacer básicamente lo que quieras, o sea, estas son imágenes, pero imagínense que fotos tipo esta, la puedes girar, la puedes agrandar, la puedes achicar... Puedes hacer básicamente lo que quieras y es una buena forma de entretener... Es más, si tienen una salida de video, una TV grande, achicarlo y agarrarlo... Claro. Una buena forma de, digamos, mostrar las fotos que tomaste en tu viaje o algo así. Exacto. Ajá. Entonces, es simpático y funciona. Hasta ahorita, acá en el iPad 2, he probado hasta con 100 fotos y no se me acuerdan absolutamente nada. Y es simpático... Puedes tener... O sea, digamos, ese es el único canvas que tienes, no puedes tener varios canvas... No, sí, puedes... Acá... Estás acá en opciones... Para uno limpio, que no tenga nada... Ahí cambias el fondo... No, digo, si quieres crear un álbum y después pasar a otro álbum, tienes que borrar todas las fotos. Ah, eso sí, ese es el único problema. O sea, no hay nada, pero bueno, puedes tomar una foto del... O sea, sí sería bueno que agreguen una versión de... Una forma clave, tienes tu álbum y de ahí pasar a otro, ¿no? Sí. En todo caso, está para iPad, está para iPhone, está a solo un dólar, ambas versiones. O sea... ¿Universal? No, son versiones separadas. Ah, separadas, ok. Pero igual, está a solo un dólar y es una genial forma y es la más intuitiva. Sí. La aplicación se llama PhotoBoards y... Bueno, descargale. Pasamos a una aplicación que realmente me ha encantado y que me parece que debería estar incluida, es para Android. Se llama Unlock with WiFi, del cual creo que tenemos un video que básicamente te explica cómo funciona, pero yo lo voy a hacer de una vez. Se trata de una aplicación que te deja agregar un hotspot. Por ejemplo, yo tengo un hotspot de WiFi en mi casa que se llama Arturo. Súper original, ¿no? Y la idea es que Android, cuando tienes que bloquear un teléfono, te dice, ya, tienes que poner tu password o tu pattern donde tienes que dibujar la contraseña de alguna forma. Lo que hace Unlock with WiFi es añadir este hotspot, que se llama Arturo, por ejemplo, o el que vayan a ver en el video, como uno conocido, para que no te pida la contraseña. Así, mientras estés en este punto de WiFi conectado, ya sea 1, 2, 3, nunca te va a pedir la contraseña porque sabe que estás en una casa o un lugar seguro, ¿no? Apenas te acercas de tu casa, ya nuevamente te va a volver a pedir la contraseña. Y es una cosa que uno... Muy sencilla, pero muy ingeniosa. Pero como uno escucha decir, ¿por qué demonios Google no lo ha hecho hasta ahorita? O ¿por qué demonios Apple no lo ha hecho hasta ahorita? Y es una cosa que molesta y... Sí, la verdad que molesta porque cada rato que te tienes que conectar, que prendes tu teléfono y tienes que estar poniendo... Sí, volver a poner la contraseña cuando estás en tu casa. Sí, cuando estás en tu casa y... No tiene sentido. Con esto evitan poner contraseñas cuando están conectados al WiFi de su casa. Apenas salen y empiezan a tener el plan de datos. Con WiFi externo, ya... Bueno, el Unlock with WiFi está disponible de manera gratuita para un hotspot. Si necesitan más, van a tener que pagar 1,99. Pero sí, como estamos mencionando, ¿no? Algo que deberías estar... ¿Cuando a casa? Sí, como la otra opción que está habiendo ahorita en los teléfonos, que es... Cuando está... Lo pones boca abajo y se cae el teléfono, también es algo que... Por favor, iPhone 5, Galaxy S3, Motorola My Stone 4, háganlo. De una vez como por defecto, ¿no? La siguiente aplicación que me parece curiosa porque tiene una trayectoria es Pixeler o Matic. Lo que pasa con esta aplicación es que... Supuestamente salió como una respuesta a Instagram para la PC. Porque Instagram es divertido. Tú en dos clics haces una foto realmente súper espectacular. Y... Después el Pixeler o Matic salió para PC. Y ahorita está saliendo la versión de PC para iPhone. Que te da bastantes filtros muy, muy bonitos. Son sumamente intuitivos. No como 1000 Cameras in One, que te ponen nombres extraños para todos los filtros. Acá tú vas viendo más o menos qué filtro aplicarle. Todos son muy buenos. Claro, antes de poner el filtro, tú ya puedes ir viendo cómo va a quedar la foto. Claro, tienes un mini preview. Un mini preview, así que... Está muy bueno. Es como Instagram, pero digamos que no solamente para las fotos de Instagram. Porque Instagram te la sube solamente a su servidor. En cambio este lo guardas y lo compartes con otros. Lo puedes guardar en resolución completa, ¿no? Mientras que Instagram creo que te lo baja a 800 por 600. Y aparte, claro, de modificar el filtro, puedes ponerle detalles encima y bordes. Que son, digamos, extras interesantes. Bueno, Pixel Aromatic está gratuito para iOS. Aprovecho. Lo pueden bajar. Está muy bueno. Sí, es de Autodesk. Todavía los que hacen Maya y 3ds Max y todos estos programas de 3D, ¿no? Así que aprovechen de bajarlo. La siguiente aplicación de la que vamos a hablar es otra aplicación fotográfica que acaba de salir hoy día miércoles, si están viendo el stream, que se llama Photovine. Está solo disponible en Estados Unidos. Pueden leer el tutorial. Dibujan en BikeGallet o en ArturoBoba.com sobre cómo crear una cuenta en Estados Unidos si es que lo necesitan. Y lo estoy probando. Y no creo que lo necesiten tampoco. Es una aplicación que crea una especie de etiquetas para fotografías. Y la idea es que uno toma una foto, por ejemplo, tomen una foto de su perro. Le ponen la etiqueta, el perro más bonito. Y toda la gente que empieza a tomar fotografías con la etiqueta del perro más bonito, que, bueno, Photovine va a buscar, va a crear una especie de vine o trepadora, como se dice en español, de estas plantas. De, digamos, toda la colaboración social, ¿no? Es una especie de red social que se diferencia de Instagram porque la idea es crear álbums públicos en vez de seguir a gente. pero que no te ofrece filtros. Te ofrece una comunidad más o menos interesante. Yo he visto buenas fotos, en realidad. No me quejo, pero falta para crecer. No, no... Pruébenla, pero dudo mucho que reemplace a Instagram. Y la última aplicación de la que vamos a mencionar, que también acaba de salir en estos días, es Table Drum. Ajá. De la cual sí creo que tenemos un video para que le den un vistazo. Es... Seguramente se han encontrado tocando como que la mesa en algún momento. Ya bueno, Table Drum convierte los sonidos que hagan en la mesa a música. Es decir, tocas la mesa como si fuera una especie de tamborcillo, de tarola, y ese sonido que estén haciendo como si fuera tarola, la va a convertir en una tarola real. Si están pisando en el suelo con el pie, lo va a convertir en un sonido del bombo. Empiezan a tocar quizás con la uña, o con un lapicero, la MacBooker, o un vaso, y lo va a convertir en un sonido de... 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 Previamente tú grabas. Claro, tú pregrabas, digamos, educas al micrófono para que grabe ese sonido. Claro, este sonido va a ser tal, este sonido va a ser tal. Entonces, cuando tú lo hagas, va a empezar a sonar como si fuese el sonido que tú le has dicho, ¿no? Ahora es... Solamente tiene F4 por hora. No, tú puedes comprarte álbums para cambiar, por ejemplo, no quiero batería clásica, quiero usar este... Otro tipo de batería. Drums de hip hop. Ajá. O drums de, no sé, cualquier cosa. Ya. Dubstep, o algo así. Y sí, es sumamente personalizable, y como que te... Como que te hace pensar cómo no funciona, o no existía esto cuando estaba en el colegio, cuando me ponía a hacer música con la mesa del escritorio. Con los lapiceros. La aplicación está ahorita a $1.99 de oferta con un 50% de descuento por salida hasta... Si están viendo el stream, se ganaron si la quieren comprar porque hasta mañana no va a estar $1.99. A partir del viernes va a estar a... 3.99. 3.99. 3.99. Así que... Descárguensela, ¿no? Es una aplicación sumamente novedosa. En las pruebas que hemos estado haciendo con las peores condiciones posibles ha funcionado sumamente bien. Y... Como les digo, ahorita está la oferta. Bájensela. Ya vieron el video, lo divertido que funciona. Después, este... Quizás hacemos una demostración en vivo para el próximo show. No, que se la bajen y que vean... Y pongan los comentarios qué tal les pareció. Claro. No, pero si no quieren invertir tampoco ahorita a $2.00... Ah, pues pueden bajar, digo. Sí. Aprovechen que está a $2.00. No creo que vuelva a bajar dentro de mucho porque aplicaciones musicales son caras. Y bueno, eso ya es todo por las aplicaciones del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y no se olviden que el día... Ya no me acuerdo dónde volvemos. Uno de estos días regresamos. Domingo. Los miércoles grabamos en vivo. Domingo sale el programa. Espero que les haya gustado también. Que lo vieron el domingo que ya pasó. Que ya es más general. Claro. Los días martes que son de videojuegos. Y los días jueves que son de aplicaciones para móviles. Para móviles. Y sí, eso es todo. Ya nos vemos el día domingo entonces. Ya me acuerdo qué día viene. Y sí, ya nos vemos. Chao. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.